Los adelantos del manga número 67 de Dragon Ball Super nos trajeron el final y la conclusión de la saga de Moro, donde se nos dejó claro que Miros dejó de existir y que en su mayoría los daños hechos por Moro se recuperaron. Sin embargo, ya se nos presentó también el trailer para la siguiente saga y el nuevo personaje llamado Granola. Pero una de las palabras que usa el manga 67 para referirse a esto es un poco rara, y muy a la interpretación de quien lo vea. En esta ocasión vamos a hablar de la posibilidad de que en un futuro llegue una saga verdaderamente increíble, la cual sería un reciclaje completo, sí, pero uno de los mejores reciclajes que podrían hacer, ya que de igual manera lo han estado haciendo constantemente. Ya lo hemos visto mucho, canonizar a Broly primero con la prueba de la brola. Resultó bien, llegó el Super Brolo, Bardock y Gogeta. Incluso curiosamente Daishinkan entrena a Goku para alcanzar la señal del ultra instinto y dominarla en Dragon Ball Heroes, y una saga después vemos que Miros consigue hacer esto también con Goku. Reutilización de una forma diferente, sí, pero al final de cuentas es lo mismo. Y todavía hay más. Elementos de toda la saga de Black, elementos en toda la saga de Moro, de todas las sagas de Dragon Ball Z. ¿Por qué no reutilizar las ideas de las películas y demás? Y especialmente la mejor saga de Dragon Ball GT. En este caso nos referimos a la posibilidad de que así como Broly, Bardo, Gogeta y demás, se reutilicen elementos de las películas de Toei Animation, o de las propias animaciones de Toei Animation. En el manga de Super vimos que entrenó con Mirosil, tuvo la señal dominada. No es para nada lo mismo, sin embargo es una coincidencia curiosa, anexando también al hecho de la canonización de personajes que venden muchísimo. Y como todos sabemos, lo mejor de Dragon Ball GT fue la saga de los dragones. Y el Super Saiyan 4 obviamente, que ya hemos visto una adaptación de esta transformación en la película de Broly. Con el poder de los Zaru utilizándose en su forma humana, sin la necesidad de una cola. Incluso los ojos eran similares a la transformación del Super Saiyan 4, y el cabello. Pero bueno, continuemos con esta batalla que se está gestando y la posibilidad de algo más allá. ¿Qué les parecería si durante o después de la saga de Granola, sea posterior al final de Z o no, existiera una saga de los dragones? El hecho de estar utilizando tanto las esferas del dragón para arreglar las cosas en el universo, es una violación al acuerdo que se tenía con los Namekianos, aparentemente según menciona el anciano Kaioshin. Pero las están usando deliberadamente a cada momento. Incluso podemos teorizar si es que tendrá algo que ver con Granola, vamos a ir por ese camino. No estamos asegurando para nada que la saga de Granola tenga que ver con los dragones malignos, claro que no. Pero de que existe la posibilidad de que esa saga sea reutilizada de alguna manera, sí que existe. Por lo cual, te vamos a ofrecer una explicación del cómo podría adaptarse aquí. Los dragones malignos fueron los enemigos finales de Dragon Ball GT, creados a través de los deseos que se pidieron a las esferas del dragón. Ya que para equilibrar las cosas, cada que un deseo era pedido, una cantidad de energía negativa era también creada, y absorbida por las esferas del dragón. Con esto, y el repetido uso que le dieron, sobre todo por culpa de Bulma y el radar del dragón, y todas las veces que la utilizaron, la energía negativa que era creada con cada deseo, no se daba tiempo a purificarse por sí misma. Así que comenzaron a acumularse enormes cantidades de energía por un corto periodo de tiempo, hasta que las esferas no resistieron. Y estos dragones malignos salieron de ellas. Pero claro, antes de que haya malentendidos, no nos referimos a que esto vuelva a pasar de la misma manera como en Dragon Ball GT. Ya que obviamente estamos hablando de Dragon Ball Super, y GT es completamente incompatible con esta línea. No solo por las transformaciones divinas, sino también por todo el cambio que introdujeron en Super. Dioses de la destrucción, demás universos, nuevos niveles de poder, algunos cambios de fecha, etc. Simplemente la línea de Super ya no puede pasar por lo mismo que pasó la de GT. Esto está fuera de toda lógica. A lo que realmente nos referimos, y que no estaría nada mal que sucediera, es que se retomara el concepto de los dragones malignos, y lo revivieran en cierta manera. Así como hicieron con el concepto de Broly y la película de Gogete, incluso Bardock en su tiempo cuando Toriyama lo hizo canónico. Tanto en el manga original como en el manga de Yako. Con esto podría entrar de vuelta a los dragones malignos el concepto de la energía negativa, de las esferas del dragón en la línea canónica. Claro, no exactamente de la misma manera, pero sí readaptándolo, incluso mejorándolo todavía más. Así como hicieron con Broly, tomando un concepto antiguo que era muy popular, le dieron una nueva imagen, un nuevo trasfondo, Toriyama pulió a todo el personaje y tuvo un gran éxito. En cuanto a los dragones malignos, si bien es cierto que Dragon Ball GT no fue tan bien recibido en su tiempo, últimamente se puso muy de moda que todo el mundo lo criticaba, y realmente esa etapa ya pasó y los fans se calmaron un poco. Además de que Toei le ha estado dando mucho más protagonismo a GT desde que salió en el anime de héroes. Y no solo ahí, sino en diferentes mangas oficiales. Y también hemos tenido más de Dragon Ball GT, hasta hay una transformación nueva del Super Saiyan 4, llamada Super Saiyan 4 Limit Breaker. Y bueno, si hablamos de GT, probablemente todos estemos de acuerdo en que la saga de los dragones y esta idea en general fue la mejor que hubo. Porque no sería nada raro ni loco tener en cuenta que viendo el reciclaje que se está teniendo por parte de Toei se pueda utilizar. Además, claro, podrían también traerlo como contenido de películas. Es decir, recordemos que no solo están en puerta nuevas películas de Super, sino que también al regreso del anime. Y seguramente aprovecharán todo el éxito que han tenido para darle un tratamiento parecido a Z, donde paralelamente con la transmisión del anime teníamos películas cada 2 o 3 años. Estas obviamente no eran canónicas, pero eran muy exitosas. Y quién sabe, quizá ahora con el regreso de Dragon Ball Super, las películas sí las hagan canónicas con la participación de Toriyama. Así como sucedió en Dragon Ball Super. Ahora bien, a lo más importante, ¿cómo es que sería la saga de los dragones si llegara a pasar? ¿Cómo aparecieran los dragones oscuros? ¿Y cómo podrían adaptarlo de una manera en la que no fuera igual a lo que ocurrió en Dragon Ball GT? Pues bien, obviamente para no ser tan repetitivos, lo primero que podría suceder es que esto no ocurra con las esferas del dragón de la tierra, sino con las esferas de Namekusei. Esta sería una de las diferencias más grandes y principales, además de que quedaría con lo que vimos en el manga 67. Pues fue justo después de que se utilizara por unge que nos mencionan que una batalla se estaba gestando. ¿Pero por qué se corromperían primero las de Namek antes que las de la tierra? Si bien es cierto que las de la tierra han sido usadas muchas más veces, recordemos que no son exactamente las mismas que hizo Kamisama hace mucho. Sino que cuando Kamisama se fusionó con Picoro y Dende se convirtió en el nuevo guardián, se revitalizaron todas las esferas y se le dio una nueva vida a Chen Long. Por lo que esto de alguna manera debió influir en la energía negativa que cargaban las esferas. Quizá podríamos decir que se purificaron completamente o simplemente cuando Kamisama dejó de existir esta energía negativa también. Y las de Dende son prácticamente nuevas. A pesar de usar las mismas piedras. Además, recordemos que entre comillas las esferas de Namek son las originales. Son mucho más poderosas también ya que cumplían tres deseos mucho antes que las de la tierra. Y por eso su tamaño es mucho más grande. Además, también tienen que ser tan antiguas como la cultura de Namek misma. Tiene sentido que los deseos pedidos a estas esferas creen mucha más energía negativa. Sobre todo porque los Namekianos se cuidaban mucho de no utilizar estas continuamente. Sin embargo, ahora con Goku y los demás utilizándolas de vez en cuando, la enorme cantidad de energía que estas generan se ha ido acumulando. Por otra parte, podríamos introducir también a Sarama, que si no recuerdan es el creador original de las superesferas del dragón. Y las superesferas sí que son las originales creadas desde tiempos inmemoriales. Probablemente mucho antes que los Namekianos existieran. De hecho, quién sabe si las esferas tuvieron algo que ver con el cataclismo que sufrió Namek originalmente. Por haberla robado o algo así. La historia dice que realmente las esferas de Namek fueron creadas a partir de pequeños trocitos de las esferas del dragón que los Namekianos robaron. Y con ello crearon sus propias esferas. Pero al ser prácticamente unas copias o imitaciones infundidas con magia Namekiana, obviamente no serían tan poderosas como las esferas originales. Y por eso cuentan con ciertas limitantes o restricciones, mientras que las superesferas no. Estas pueden cumplir absolutamente lo que sea. La historia podría entreversarse con quizás a Arama molesto por el robo que le hicieron con los fragmentos de sus esferas. También el uso sin permiso de las mismas, quién sabe, quizás Arama busca recuperar lo que los Namekianos le robaron. O que la energía negativa que las esferas crean provenga del mismo Sarama y esto ocurra precisamente por su molestia al robarlas. Sobre todo si tenemos en cuenta que las esferas ya han sido utilizadas dos veces recientemente. Quizás este perturba el equilibrio o algo por el estilo a Sarama y comience a despertar de su letargo. En cuanto al dragón en sí y su apariencia física, además de sus poderes y habilidades, podrían reutilizar muy bien lo que lo hicieron en GT. Ya que eran diseños muy buenos y se podrían adaptar a un nuevo estilo de animación. Y que decidan usar cuando el anime regrese. Sin embargo, también sería una excelente idea que hicieran lo mismo que Broly, Bardock y Gogeta. Un rediseño no tan ligero, pero tampoco tan extremo. Como para que parezcan personajes completamente nuevos. Por lo que simplemente con la mano de Toriyama y quizá también con un poco de ayuda de Toyotaro y los mejores del staff de Toei. Pueden traer de vuelta los diseños de los dragones malignos, pero mejorados y adaptados a los nuevos tiempos. Aunque claro, también cabe la posibilidad de que los diseños sean nuevos desde cero. Mientras sean buenos, no está mal. En fin y como conclusión, este es un concepto bastante bueno e interesante que puede ser traído de vuelta a Dragon Ball. Como una continuación, como una película, como una OVA, como cualquier opción. Ya que las esferas del dragón, aquello que dio inicio a la historia. Y que durante mucho tiempo se ha dicho de las consecuencias o peligros de utilizar o abusar de ellas. Pues no tendría nada de raro que fueran quienes dieran un cierre a la historia como en Dragon Ball GT. O que tuvieran su propia saga, incluso con todos los elementos que no conocemos por completo. Como Sarama, las esferas, que son los damequianos en realidad, etc. Además de que sería una buena historia para posterior a Z. Definitivamente, si es lo que hacen, este concepto podría funcionar. Como lo hizo la saga de Black, el cual por cierto, podríamos llamar un pequeño relleno. Es decir, estrictamente no es relleno. Pero se puede definir como una saga intermedia entre lo realmente importante y original. Ya que como sabemos, la saga de Black es prácticamente un reciclaje de la saga de Psycho. Así que bueno, cuéntanos tú qué opinas acerca de esto. ¿Crees que una nueva saga de los dragones sería ideal? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Espero te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún audio relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao.